Música Que son parte del Consejo Municipal de Protección Civil Y así lo hemos hecho, tenemos un mes ya trabajando en la planeación Precisamente esta temporada de lluvias que ya llegó Nosotros estuvimos precisamente en reuniones con ellos Viendo el estado de fuerza de cada una de las dependencias Comentarles que el año pasado hicimos un ejercicio similar Estuvimos trabajando con una fuerza de 600 hombres De todas las dependencias que son parte del Consejo Municipal de Protección Civil Tanto son dependencias municipales, estatales y generales En este sentido, pues bueno, ahorita ya cada una de las dependencias Presentó los avances de sus encomiendas, de sus trabajos Son planes que ya tienen definidos, como en el caso de Aguas del Municipio Que ya un programa de limpieza de alcantarillas De rectificación de algunos causes, así como servicios públicos municipales Y obras públicas también En algunos canales que les tocó A cada uno se le asignó una parte O ya lo tienen en sus planes de trabajo Y esto, pues bueno, viene a sumar Son medidas para mitigar los riesgos Que se pudieran solicitar en caso de alguna lluvia Fuera de lo común, una lluvia abundante En otro tema, ¿ha habido aumento de accidentes viales? Bueno, los accidentes viales, no en sí como tal Pero este fin de semana tuvimos con las lluvias Un repunte ahí Precisamente tuvimos varios accidentes Pues aparatosos, uno de ellos Estuvimos trabajando precisamente Con las inclemencias del tiempo Una lluvia, un aguacero torrencial Encima de nosotros Estuvimos ahí en un vehículo Sobre el anillo periférico Un choque que quedó Pues algunas personas prensadas Por lo que se tuvo que usar el equipo especializado El equipo de corte Las quejadas de la vida Para poder rescatar a estas personas Que se encontraban ahí en este accidente Entonces, en ese sentido Pues ahorita el llamado a los ciudadanos Es tener mucho cuidado Mucha precaución al manejar Al conducir ahí los vehículos Y moderar su velocidad Principalmente ahorita que Cuando hay el pavimento mojado Hay lluvias Ahorita afortunadamente se calmó un poquito Pero al parecer martes y miércoles O en esta semana vienen más lluvias Juan, ¿cuáles son las zonas En las que más se registran estos accidentes? Bueno, pues esta vez lo estuvimos En zonas diversas Desde la carretera Estuvimos aquí en lo que es La antiguo camino a Contreras Tuvimos dos accidentes aparatosos Ahí también Donde se involucraron árboles Algunos choques entre vehículos Principalmente por la humedad Que prevalecía en el piso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!